¿Hola? ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Está, está, está callado! ¡Déjame! ¡Vete, vete! ¡Déjame ir a por una toalla! ¡Lata, lata! Bien, ¿ahora qué dices? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sube a la alfombra, buen chico. ¡Sí, eres muy bueno! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué estás tan desnudo? ¡Dios mío! ¿Pero por qué estás mojada? ¡Se te ve todo! ¡Tápate, por el amor de Dios! ¡Explícate, por favor! ¡Tú! ¡Estaba fuera! ¿Y no me has oído ducharme? Pero además, ¿tú qué haces en casa? ¡Tú perro me estaba atacando! ¡He echado a correr y me he chocado contigo! ¿Qué te pasa con el perro?